Bueno amigos, vamos a ver los golpes básicos y vamos a hacer el primer golpe que es para la cinta de ganar el golpe de jab, el golpe de jab a ver lo hacemos, vamos a hacerlo tres veces vamos a hacerlo para acá a ver jab, tirando a ver jab, por ahí adelante 1, 2, 3, andan 1, 2, 3 ese es el primer golpe de la cinta naranja segundo golpe, el golpe recto estoy aquí, tiro el golpe recto estoy aquí, tiro el golpe recto a, empieza con este golpe con esta mano, va 1, 2, 3, andan 2, 3, andan 7 más, 4, 5, andan 6, andan vamos bien con la otra mano, va 1, 2, 3, 4 muy bien entonces ese es el segundo golpe el tercer golpe es el mano gancho el tercer golpe de gancho este es como un gancho gira, giro mi cuerpo gancho, 2, 3, andan 2 scale, 3, andan 5, 1, 2, 3, andan un golpe de gancho el que sigue es el golpe el hombro de arriba a abajo de arriba a abajo 1 2 3 4 5 vamos a hacer el siguiente este es el golpe de reverso punto y pego de reverso es como si mandara un beso para atrás es un chicotazo con esta mano 1 2 3 pero este lo vas a faltar este va a calentar estoy en el mismo 4 5 6 7 8 1 1 eso todo de acá 3 4 5 muy bien vamos a hacer el siguiente es mano abierta este golpe es como si estuviera saltando un pastelazo es cuando cuando le pegas a la nariz es un pastelazo entonces lo va a pegar aquí va 1 2 6 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 7 8 6 7 7 8 7 9 10 11 12 12 este gancho al liga, este no lo hemos hecho tanto, pero es acá abajo, uno, acá abajo, dos, abajo, tres, al liga, cuatro, ganchos, al liga, uno, este acá, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, entonces tenemos el golpe de tajo, el golpe de tajo es este, pero también puede ser de adentro hacia afuera y de hacia afuera hacia adentro, el golpe de tajo vamos a hacer este, va, subo aquí, sale aquí en la cara y la va, un, dos, eso, tres, cinco, seis, siete, cambio, el golpe de tajo de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, uno, dos, tres, cuatro, y vamos a hacer el golpe de gluya, el golpe de gluya casi no lo hacemos, pero es nuestra mano así, esta mano así, y pega aquí, pega aquí, pega aquí, pega aquí, este es el que le pega a esta parte de acá, uno, dos, tres, 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 cuatro, cinco, seis, y ese es el golpe de gluya, vamos a ir a los otros, que es pateo básico, bloqueo básico, bueno, vamos a ir a bloqueo, uno, dos, este es el básico, uno, dos, adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, vamos a hacer los otros dos, abajo y arriba, 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 abajo combinaciones de pateo vamos a hacer la primera patada de una pareja patada de frente, subo y empuja subo y empuja por acá, despacito subo y empuja, uno, eso subo y empuja, eso manos a la cara, tres, sube y empuja la segunda patada es la patada del pein patada del pein subo, giro y patada del pein subo, giro y patada del pein aquí va, uno subo y giro y patada del pein eso dos, subo y giro y patada del pein eso tres, subo y giro y patada del pein eso cuatro, subo y giro y patada del pein la siguiente patada básica es la patada del agua esto es como si tuviera montado un caballo subo y empuja andale que chido de eso va, dale espacio uno, sube y empuja eso bien muy bien otra vez dos, sube y empuja eso bien aquí lo importante es subir la mano lo más que pueda para patear va tres, sube la rodilla y sube cuatro, sube y empuja eso también bien cinco, sube y empuja y la que sigue es la patada de giro de vuelta estoy aquí mi pie se pone hacia un lado hacia acá el pie de delante el pie de delante giro vuelvo el pie contendo a ver y pateo o sea, este pie para un lado uno este sube y aquí, aquí, aquí patea al lado para entrar a la vuelta ahí está acá el pie uno el pie eso 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 es tu especialidad y aquí, 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 aquí dale sube pero tu hombre, eso es tan violenta cálmate pero hermano, tu hermano sube bueno, sí sube seis dale sube sube el muchacho está muy violenta siete dale para allá para allá aquí sube sube cinco ocho ocho no seis tranquila eso entonces ya tenemos patadas de frente lado y vuelta esas son las patadas básicas las combinaciones de bloqueo hay una forma que es la forma de movimiento es básica la voy a hacer si quieres nada pero qué no no ok ok la forma de movimiento básico se empieza con el saludo yo hago uno un, dos, tres atrás uno golpe, golpe dos golpe, golpe tengo que hacer una cruz voy para allá arriba golpe, golpe arriba golpe, golpe vete para acá con el empujo de ese lado y aquí para acá para que lo hagan de ese lado y aquí yo voy a cambiar lo que voy a hacer hacia adentro igual que uno golpe, golpe dos golpe, golpe y la voy para allá en ese otro uno golpe, golpe dos golpe, golpe y termino donde empieza que es aquí básicamente entonces ahí ya tenemos la forma la primera forma bueno eso es todo lo de cinta laraca bueno muchas gracias te golpeé te golpeé